Eeeeh, ¿verdad? Eeeeh, ¿verdad? Eeeeh, estáis divididos en tres grupos Uno solo con los lilas, polines blancos Otros los rojos, naranjas Y otros los amarillos, ¿vale? Eeeeh, por ejemplo, amarillo hacia gallina Vosotros los zorros Y vosotros la serpiente Cada, cada equipo tiene una casa, ¿vale? Bueno, serpiente sería Esa, esa portería Eeeeh, los zorros Esa portería del medio Y vosotros, gallina, aquella portería Bien, eeeeh Un rectángulo, bueno O el, o el área Sería vuestra casa, donde no os puede pillar Y a los que pilléis Por ejemplo, gallina Pilla a serpiente Serpiente a zorro Zorro a gallina, y así, ¿vale? A los que pilléis Eeeeh, el que pille se pone En el palo, enganchado Y así haciendo una cadena Y que, para salvarlo Tiene que entrar En el mismo equipo A la zona Y tocar a uno que esté de la fila Y ya se pueden salir ¿Vale? Si yo no puedo pillar a ellos No, tú pillas La gallina, la gallina pilla a serpiente Y tú tienes que evitar que te pille Y siempre lo pille Tienes que ir con el colon a diferenciarlo aquí O poner otra lado Como en su casa O poner otra lado Como en su casa A mi te pilla a serpiente Seguramente Puede queупra En la zona En la zona Tú eres el que tienes que organizarlo, venga, venga. No vale que está en casa más de tres segundos. ¡Una, dos, tres, tres! ¡Una, dos, tres, 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 tres! ¡Todo, dos, tres! ¡Gracias para entrar para buscarlo acá! ¡Gracias por aquí! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias a estar acá por mañana! ¡Gracias por estar acá! ¡Areas, Tottenham! Síl es un mensaje por hacer, das 14. ¡S HIM! ¡ 빼, hasta el momento! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Coyata! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!